La Catedral Metropolitana de Tegucigalpa cuenta con un altar en honor a la Morenita de Suyapa. Durante estos días de la novena se ha colocado frente al altar mayor para realizar actos de piedad popular ante la Madre de los Hondureños. Padre Juan Carlos Martínez Párroco de este lugar nos amplía sobre esto. La Catedral tiene como esa dicha o privilegio que se le otorga por ser la iglesia madre de comenzar aquí la feria a Nuestra Señora la Virgen de Suyapa y desde ahí nace un fervor tanto en la preparación de la vigilia que se hace en la tarde en la plaza central como las eucaristías del día que viene al centro y en la mañana que salimos en procesión, peregrinación hacia la basílica. Luego cuando comienza la novena vamos preparando las comunidades, los grupos, las pastorales y tratamos de que todos los entes eclesiales de la parroquia puedan verse involucrados y participando de la novena. Así que cada día de la novena tenemos un grupo o una pastoral para que la dirige y podamos mantenernos en oración. Las muestras de fervor en honor a la morenita de Suyapa son muchas. En la catedral se realiza el rezo de la novena por las tardes, señala el presbítero Martínez, quien nos indica cómo llegó la imagen de Nuestra Señora a este templo. La imagen de Nuestra Señora de Suyapa la ha traído el padre Carlos Magno cuando él estuvo de vicario, luego fue párroco, estuvo aquí mucho tiempo. Suponemos que tiene algunos 15 años de estar esta imagen entre nosotros y desde que yo vine aquí hemos decidido sacarla de su nicho y ponerlas en el altar para hacer la novena a Nuestra Señora la Virgen de Suyapa. La iglesia madre de la arquidiócesis de Teucigalpa es un lugar de paso para muchos feligreses. Es por ello que al tener la imagen de Nuestra Señora de Suyapa se convierte también en un lugar propicio para que muchos hagan sus peticiones. Ejemplo de esto varios feligreses nos comentan sobre el amor que le tienen a la morenita de Suyapa. Es la madre de Jesús y es la madre mía también. O sea que ella viene a llenar todos los vacíos que hay en nuestras vidas. A veces el ser humano no los puede llenar pero ella como madre nosotros nos aco... yo bueno al menos yo me acojo en su manto y yo sé que ella es mi madre por excelencia la madre de Jesús y la madre que vela por nosotros en el cielo. Es muy bueno que tengamos una imagen de la Virgen de Suyapa porque la generalidad de la gente trata de ir a ver a su ermita pero teniendo una aquí pues aquí la hacemos su reverencia. No solamente en estas ocasiones le pido verdad sino que siempre le pido a ella por las cosas que yo deseo que ella haga en mi vida, por milagros que ha hecho en mi vida y le doy gracias por todo y en especial verdad por estos días que ya se acerca la fecha de ella. Hemos podido conocer el altar que existe aquí en la Catedral Metropolitana en honor a Nuestra Señora de Suyapa. Recordemos que está en un camerín muy muy parecido al primer camerín que tuvo Nuestra Señora allá en la aldea de Suyapa. Seguiremos conociendo más sobre estos altares aquí en Suyapa Medio. Con cámara de Nelson Montes y de Jorge Murillo, soy Edi Romero. ¡Gracias! ¡Gracias!